Una máscara modelada en estuco que se considera representa al gobernante Pakal, un adorno para la nariz, único en su tipo, y un pasaje subterráneo, son los recientes hallazgos que Lina realizó en casas del Palacio de Palenque. Junto con lo anterior, fueron descubiertos un sinfín de restos de animales como tortugas, roedores, cangrejos, peces y demás fauna acuática, así como minerales y otros elementos que forman parte de una vasta ofrenda maya. El año pasado, 2017, se metieron varios proyectos para tratar de ganar un fondo que se llama el Fondo de los Embajadores de Estados Unidos, La Coordinación Nacional de Conservación del Instituto metió varios proyectos y nos pidió a los restauradores y arqueólogos que trabajamos en los diferentes sitios que armáramos una propuesta. El Instituto también hace una aportación en este sentido económico porque existen dos proyectos del Centro INAH, el proyecto para la conservación de Palenque y Yaxilán, y el proyecto de investigación del Templo XX, que es del arqueólogo Arnaldo González. Y juntando los recursos de todos estos proyectos, logramos conjuntar más restauradores, más arqueólogos y materiales también para poder complementar el mismo fondo de los embajadores. Por eso digo que es un proyecto conjunto entre el Instituto y la Embajada de Estados Unidos. Ahorita estamos en el costado oeste de la Casa E, donde empezamos a iniciar trabajos ya de exploración arqueológica. Aquí un poco la idea era tratar de buscar los niveles originales, el desplante de la casa E en este sector, en este lado oeste, debido a que casi correspondía al nivel donde estamos ahorita ubicados, al nivel de piso de la crujía interior de la Casa E. El patio oeste generó una problemática importante de saturación de humedad en el terreno, que nos llevaba a que el agua pluvial pudiera penetrar a esta crujía, la crujía este, saturar el terreno. Los muros a su vez también sufrían el mismo proceso, lo que nos generó muchas de estas concentraciones de microorganismos que tenemos en el muro central y en los muros laterales. El fondo se va a otorgar para tres años, está dividido en tres etapas. Esta es la primera etapa, el 2018, para ejercerla en dos de los edificios del palacio, que son esta casa, Casa C, y la casa vecina, que luego podemos ver, que es Casa E. La idea era darle conservación integral a estos edificios. La intención es que toda la casa se complete el ciclo de conservación, que va desde la cubierta, muros, cimientos y circulación de agua pluvial. Toda el agua de lluvia se acumula en los rellenos originales que son de tierra. Esta humedad genera dentro de los edificios escurrimientos y cae sobre los restos de relieves que aún se tienen. Hay algunas juntas que ya están abiertas, se mete el agua, va hacia los interiores o genera escurrimientos sobre los pilares, que en este caso todavía conservan bastante estuco. Durante este proceso se van a hacer toda una serie de pozos. Empiezan a aparecer pisos apisonados, lo que lo estaba indicando que es una, que tiene varios momentos constructivos. Este proceso nos va a llevar en la esquina que hace la Casa E y la Casa B a localizar, empezamos a localizar un depósito. Empezaron ya a salir diversos tipos de materiales arqueológicos. Dentro de ellos ha incluido una cabeza de estuco perfectamente, bellamente realizada. Es una figura naturalista humana, no es ni fantástica ni representa tampoco un dios. Ya viendo algunas imágenes, posiblemente se asemeje un poco a Pacal del Grande, aunque eso todavía no estamos muy seguros todavía en este momento. Y durante este proceso empezaron a aparecer abajo de la cabeza restos de figurillas, restos cerámicos, vasos, pequeños platos, muchos huesos de pescado. Que nos está hablando incluso de una relación que pudo haber tenido este depósito con cuestiones acuáticas. Es un poco lo que nos está llevando en este momento por la cantidad de materiales, sobre todo de peces que hemos encontrado. Hay una gran historia en el caso del Palacio. Estamos hablando casi de 400 años de historia. Desde sus inicios, aunque se conoce muy poco, hasta lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces sí vamos a tener muchas modificaciones arquitectónicas hasta llegar el momento de lo que estamos viendo ahorita en este momento. Mientras una escabe ahí en el subsuelo, sí va a haber rellenos, restos arquitectónicos, muros, escaleras, etcétera, etcétera. Que nos hablan un poco de cómo se va modificando este espacio arquitectónico a través del tiempo. Notimex.